¿Te acuerdas la primera vez que te pagaron por escribir? ¿Que cobraste algo por lo que hayas escrito? Yo creo, mira, debe haber sido, yo empecé a mandar cosas a concursos y me parece que debe haber sido alguna plata de un premio chiquito, así como provincial o algo así. Sí, creo que sí, que me acuerdo como un cheque que fui a cobrar al banco seguramente. Sí, debe haber sido eso. Y después ya cuando empecé a trabajar en Página 30, que era la revista de Página 12, en los años 90, sí, 92, por ahí. ¿La Nata también, o no? Era él, sí, él me contrató, de hecho. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Y fue medio como azaroso, porque yo dejé un, había escrito un cuento que se llamaba, no sé si era Ruta Cero o Kilómetro Cero, con, también con una voz así femenina, pero como muy, ¿qué tenía? 22 años, ponele, 22, 23 años. Con una, contaba en primera persona por una mujer, pero muy, ¿cómo decirlo? Como desilusionada, de, o sea, triunfante, pero como muy descorazonada en relación a una situación. Su novio le había convencido que juntos tenían que robar un banco. Y ella iba conduciendo y el novio estaba dormido al lado, y ella se daba, yendo por esa ruta, conduciendo con el pibe, escapando de la policía, se daba cuenta de pronto de que se había como subido al proyecto de otro, que para ella no era esa la vida, o sea, vivir huyendo. Y entonces, mientras el tipo dormía, hacía planes, ya con la vida arruinada, porque ya estaba metida en el plan, de cómo iba a ser para abandonarlo en la próxima, en un lugar más o menos habitado, para que no se lo comieran los lobos, e irse, dejarlo ahí tirado. Puede parecer como muy loco, pero era muy ridículo, digamos, pero era como una especie de road movie, muy... Bueno, ya empezaba a estar muy influenciada por la literatura norteamericana, contemporánea, muy distinta. Empezaba a leer cosas, había empezado hace rato a leer cosas que no leía durante mi adolescencia y mi primerísima juventud. Lo llevé, no sé por qué, a Página 12, porque era un diario que yo leía mucho en ese momento y en verano publicaban un suplemento que se llamaba Verano 12 y en la portada del suplemento salía siempre un cuento de una persona que escribiera que no fuera conocida y adentro publicaban un cuento, no sé, de Salinger o de Chejo o de lo que fuere. Y yo fui al diario con la intención de... Me acuerdo que hacía calor, o sea, era como preparando para el suplemento, pensando en el suplemento verano. Y la persona que me recibió en la recepción, este sobre, me dijo, mira, ese suplemento lo hace Rodrigo Fresán y ya tiene todo el verano completo, o sea, ya está. Está cerrado. Una persona que trabaja con mucha anticipación, está todo cerrado. Y me dijo, ¿por qué no lo pones a nombre del director del diario, Jorge Lanata? Y yo lo puse a nombre de Jorge Lanata, pero también pensando que era una botella arrojada al mar, porque qué director de periódico va a leer sobre alguien completamente desconocido. Y como era verano, me volví a Junín, porque yo pasaba los veranos en Junín y el resto del año estaba acá en Buenos Aires. Y creo que cuatro o cinco días después, no sé, siempre digo dos, tres días, cuatro, cinco, seis, siete, no sé, llegó mi padre a casa en Junín diciéndome, che, vos estás publicando en Página 12, no nos dijiste nada. Digo, ¿cómo? Y había publicado, estaba publicado el cuento mío en la contratapa de Página 12, que es donde, bueno, ahora escribe, qué sé yo, Mariana Enríquez de Sacomano, en ese momento estaban, bueno, Mariana no estaba allí, pero estaban Fresán, Pauls, Dalmaceto, Soriano, y estaba ahí Leila Guerriero, el cuento. Y yo dije, ¿y esto? Y entonces, nada, fui al teléfono de mi casa, llamé por teléfono a Página 12, que era un deal, ¿viste? Conseguir comunicación desde el interior a Buenos Aires, con los números que no eran centrales, sino que eran 791-7712, 791-7713, 791-7714, te podías pasar una hora. Un códice. Sí, tal cual. Y me atendieron, me atendió el mismo señor, al que yo le había dejado el cuento en la recepción, y me dijo algo así como, ¿dónde te habías metido? O sea, porque la nata te quería preguntar si se podía publicar el cuento y no dejaste un teléfono, no dejaste una dirección, no dejaste nada. Ah, más enigmático también, era como, uf, ¿qué hacemos con esto? Será, no sé. Y entonces me pasaron con Delia, que era la secretaria de él, y Delia me pasó con la nata, y yo estaba así como, ¿me van a pasar con la nata? ¿De verdad esto va a pasar? ¿Qué le digo? Y me dijo que fuera a Buenos Aires, si podía, que me quería conocer, qué sé yo. Y le dije que sí, obvio que iba, no sé, que iba a haber salido una hora y media después para Buenos Aires, volando. Y me recibió, fue muy amable y todo, me preguntó, ¿qué quería hacer? Y yo le dije, quería escribir. De vuelta, no usé la palabra quiero ser escritora, yo dije, yo quiero escribir. Y me dijo, bueno, si querés escribir no te podés quedar en Junín. También una respuesta bastante unitaria, no federal, diríamos. Pero bueno, tenía razón. No se escribe desde Junín. Claro. Pero bueno, en un punto, digo, había ahí una idea de que el lugar propicio no era Junín en ese momento. Y que estés inmersa en eso. Que estés en la conversación, en el ajo, etcétera. Y yo le dije, bueno, si tenés un trabajo para mí, yo vengo, pero no voy a venir a Buenos Aires a vender tapados o ropa en un shopping y escribir en mis ratos libres, porque ese es el camino de la perdición. Bien, sólido también. Sí, pero te digo, son respuestas que yo no sé cómo me atreví a dar en esos momentos realmente. Es que es más impulsivo, lo sentís como, está perfecto. Será un invento, digo, porque yo digo, ¿de dónde me sale a mí esa cosa de, no? Pero es clave, el otro te está diciendo. El gallito, el gallito leí la guerrero. Junín no te podés quedar y, bueno, ¿qué ofreces entonces? Te me venís encima, ¿qué te pasa? Y bueno, me dijo, ¿tenés algo más escrito? Le dije, sí, tengo una novela. Mentira, no tenía nada. Uf, esa fuiste a fondo, ¿eh? Tengo una novela, es mucho. Tengo una novela, porque yo sabía, porque él me mencionó, en ese momento había una cosa buenísima que se llamaba Planeta Biblioteca del Sur, que editaba Juan Forn, en la cual habían salido libros como Historia Argentina de Rodrigo Fresán, que para mí era como una biblia. Cuando yo leí ese libro dije, ¿se puede escribir así? O sea, de verdad, con esta cosa desfachatada y completamente fresca y repleta también como de una inteligencia, no sé, tan contemporánea, con un aroma tan silla, gasolinera, ¿viste? O sea, todo lo que se leía era como muy perfumadito y qué sé yo. Y esto era impresionante. Y la nata, por supuesto, tenía relación con Forn. Y me dijo, si tenés algo para esa colección, yo se lo puedo recomendar a Juan. Y ahí fue que le dije, sí, tengo una novela. Mentira, no tenía nada. Bueno, nada, volví a Junín, me puse a escribir una novela. Había que hacer la novela. Había que hacer la novela. Creo que la debo haber escrito en dos semanas. No, dos semanas no, me lo tomé muy en serio, pero decidí que le iba a enviar como una parte diciéndole, hay más de esto. Del mismo lugar en que esto salió, hay más cosas. Claro. Y bueno, y nada, se lo mandé. No sé en qué quedó eso, pero básicamente lo que pasó fue que me hizo volver, me hizo llamar por su secretaria, me pidió que fuera de nuevo y cuando llegué justo él se había enfermado. Así que yo fui al diario de todas maneras y ella lo llamó desde su escritorio y atendió él y me dijo, tengo un trabajo para vos. Y yo me quedé medio dura y le dije, bueno, ¿de qué? Y me dijo, como redactora en Página 30. Así, pero no era como ni pasante, ni para que vengas a hacer la agenda, ni redactora en Página 30. Y yo le dije, pero yo no soy periodista. Y me dijo, sí sos, todavía no te diste cuenta. ¿Y cuándo empiezo? Ayer. Así que fue como, ay, cuidado con lo que querés porque puede pasar. Y le dije, no, bueno, dame tiempo, yo tengo que ir a Junín de vuelta y traer ropa. O sea. No. Como, claro, no. No, sí, sí. Me dijo, bueno, dale, el lunes de la semana que viene, pero no más de eso. Bueno, bueno, no sé qué. Me acuerdo que fue súper generoso con la paga, súper, pero así como, no sé, yo empecé a trabajar y tenía un sueldo, creo que igual al de la persona que estaba trabajando ahí desde hacía, bueno, conmigo fue muy justo. No sé si fue justo con otra persona, digamos, pero... Caía bárbaro los compañeros ahí. Claro, sí. Un motivo más para odiarla a ella, que es como un paracaidista gaucho, que no sabemos quién es, ¿no? Que llega con sus pretensiones. Y bueno, y nada. Nada, llegué un lunes, pasé por la oficina de él, dijo, te voy a dar un solo consejo, defendete como puedas y las puertas que no se abran, patealas para que se caigan o bajalas a patadas. Y me fui con esas dos coches donde me estoy metiendo. Qué mística hermosa que había en esa época. Todos los testimonios de la nata en esa época es un clima de guerrilla periodística, ese patea puertas y defendete. ¿Qué estamos haciendo? Estamos escribiendo, tranquilo, Jorge. No, aparte del periodismo que yo iba a hacer ahí, yo dije, ¿qué me van a hacer a hacer? Claro, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Van a andar a Bosnia. Están todos sacados. Es buenísimo, es buenísimo. No, y después la redacción fue genial porque los editores eran Eduardo Blaustein y Rodrigo Fresán, de texto, ¿no? Después estaban, aparte de diseño, aparte de fotografía. Pero toda persona que entraba ahí era gente que ya era genial y, bueno, Adrián Alestido, Rafael Calviño, Miguel Briante, Martín Caparrós, Maitena, que llevaba sus dibujos. Y era Guillermo Sacomano, que me acuerdo que lo de Sacomano fue tremendo porque entró y yo cuando oía Guillermo Sacomano, él era guionista de buena parte de las historietas que yo leía de chica y no tuve mejor idea que decirle algo así como eso, como que lo admiraba mucho porque de chiquita le dije eso. Yo leía, y claro, él sintió que yo le estaba diciendo que era un viejo. O sea, él dijo, ¿qué edad tengo entonces si esto está pasando? No, no sé, no recuerdo que me dijo, pero fue como una ofensa. Ah, tranquila, está bien. No, sí, pero en ese momento me dio como mucho pudor. ¿Viste cuando querés hacerle a alguien un regalo y en realidad le estás regalando su kriptonita que le decís, o sea, con esto te destruyo? Le entró así. Fue un horror. Y bueno, y nada, y la verdad es que esos dos editores fueron geniales. Rodrigo hasta el día de hoy es una persona que, o sea, yo, mi lectura de norteamericanos contemporáneos vino completamente traccionada por Fresán y tantas otras lecturas, ¿no? Pero él era un editor generoso, bueno, que sí había encontrado esa manera de, de pronto, lo que había intentado este tipo, como de llevarme más allá, pero de una manera un poco más ruda quizás. Y Rodrigo era como, no sé, ingenioso, chistoso, podía llevarte más allá tirando la cuerda del humor. Como riéndose un poco de vos y de él y de toda la situación y qué sé yo. Y eso, eso era sensacional, eso era sensacional. Y bueno, nada, entré ahí y desde el primer día me dieron un mes y medio de tiempo para hacer una nota y yo me malacostumbré ya de chiquita, digamos. O sea, yo ahora no, te bajo de los tres meses para hacer. Claro. Para, 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 no te vayas. Mira lo que es esta placa. Mira lo que es. ¿Sabés qué podría ser dorada? ¿Y sabés por qué no es dorada? Porque vos no estás suscrito a este canal. Si vos te suscribís, vamos a llegar. No te vayas. No te, no me dejes morir. No, no, no lo hagas, no.